La vida es mi herzada Y me atreví a dejar mi amada Porque pensaba en que no estaba Viendo el cambio que no me rechazaba Dime cuánto pudiste ser Dime cuánto ilusioné ¿Por qué tú no me quieres ver? ¿Por qué tú no vas a ser? 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 Dime cuánto ilusioné ¿Por qué tú no me quieres ver? ¿Por qué tú no vas a ser? 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 ¿Por qué tú no vas a ser?